Madre de los pescadores Que al dialogar con la luna Le cuentan sus insabores Sus olas y su fortuna Virgen de la Candelaria La cumbia es cartagenera Unos dicen que es Amalia Otros que es Barranquillera Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Vamos a bailar Todos a la pista Agua por favor Guapa La cumbia es cartagenera Que se me sella en la bomba Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa Unos dicen que es Amalia Esa reina milenaria Tiene acento de curramba De curramba a la arenosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa 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 ¡Ajá! ¡Ajá! En la presencia bailarra ¡Saborricoma! Aquí está claro que sí La cumbia es sabrosa Para todos ustedes claro que sí Continuamos con más temas